muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de logan sin duda para mí un peliculón así que ahora vais a ver cuál es mi opinión siempre sin spoilers sin más pues vamos a hablar ya de logan va a ser complicado hacer esta crítica sin ningún spoiler pero lo voy a hacer lo voy a conseguir considero que esta película debe experimentarse y disfrutarse en el cine que cuanto menos sepas mejor así que voy a hablar sólo de manera resumida sobre la trama personajes y demás para no desvelar las sorpresas que tiene la película que hay bastantes en primer lugar vamos a situarnos logan es una película que ocurre en el año 2029 ya no hay mutantes y se nos presenta un novezno ya abatido cansado de todo vulnerable por primera vez y que no tiene sus poderes de recuperación como los tenía antes debido a la vejez lo mismo pasa con charles tenemos un charles bastante jodido por la edad pero bueno de eso hablaré un poquito después con los personajes en cuanto a la trama la verdad es que me ha gustado bastante es una trama muy dura una trama con una carga dramática muy fuerte pero que creo que es una trama muy necesaria en este caso para el final de la trilogía de lo vez no es decir que las dos películas anteriores de lo vez no no me gustan mucho la primera me parece bastante mala y la segunda es mejor que la primera es más entretenida pero tampoco pone al personaje en el nivel que debería estar esta película prácticamente se mea en las dos anteriores es la mejor película de las tres sin duda es el mejor lo vez no que hemos visto en cualquiera de las películas de x-men también es el mejor charles xavier que hemos visto en cualquiera de las películas de x-men así que esta película por fin le da al personaje la película que se merece la trama gira en torno a la historia de logan y la aparición de la mutante x 23 y hasta aquí puedo leer porque no voy a decir más que eso simplemente decir que la trama me ha gustado mucho es cierto que la explicación quizás es bastante fácil pero está bastante bastante bien a veces se convierte en una road movie lo cual hace que sea muy dinámica y no aburra voy a hablar ya de los personajes concretamente tres son los personajes que destacan en esta película como no podía ser de otra manera hugh jackman hace el mejor lo vez no de toda la saga como he dicho antes uno vez no más profundo más cascarrabias también más incluso que antes pero tenemos que ver que robert no ya está asqueado de todo lo que ha ocurrido durante estos años se nos cuenta a través de las conversaciones entre charles y logan y tenemos una idea de por qué están así porque ya están hasta el tope de sus posibilidades además hay que tener en cuenta que tanto charles como logan no están en su mejor momento eso hay que reconocerlo y entonces creo que hugh jackman se saca el mejor lo vez no de toda su historia lo mismo para destacar a charles javier patrick steward hace un charles también mucho más profundo mucho más serio pero a la vez sigue siendo el mismo charles optimista que veíamos en las anteriores entregas si recordamos las primeras entregas era charles el que le decía a lo vez no como tenía que actuar o como tenía que hacer las cosas para que no se descarríase mucho en este caso es lo mismo pero la relación ha cambiado la relación es más como padre e hijo tiene una relación paterno filial que hace bastante gracia en varios momentos es como el hijo que cuida al padre pero el padre es un boca chanclas y el hijo está un poco cansado de sus tonterías mola mucho esa relación que se crea esa afinidad entre los dos actores se nota y hace destacar a los dos personajes y luego hay que destacar también muchísimo a daphne king daphne king es la actriz que interpreta a x 23 y es una actriz que es su primer papel en el cine es una actriz británico española que además participó en la serie refugiados como ana y la verdad es que se sale en esta película x 23 tiene una bestialidad en las escenas de acción es brutal como como pelea como lucha como se defiende pero no sólo ella también logan en este caso son peleas salvajes dejan que su salvajismo salga a la luz y están llenas de ruidos de gritos de fuerza bruta y es genial daphne hace una nueva mutante muy muy interesante y que espero que tenga más recorrido en el futuro chapó por estos tres actores chapó por los tres personajes que han sacado adelante y creo que sin duda este es el gran punto fuerte de la película en cuanto al doblaje la verdad es que estoy bastante contento logan mantiene su voz charles también así que por ese lado no hay ninguna queja el resto del elenco en cuanto al doblaje está bastante bien también así que no voy a poner ninguna pega al doblaje porque me ha gustado bastante la banda sonora aquí sí que quiero destacar algunos puntos la banda sonora de marco bertrami utiliza mucho los temas a piano sobre todo las escenas en las que quiere dar cierto dramatismo y lo consigue muy bien esta película es prácticamente un drama a veces amistoso familiar se podría decir por la relación entre charles y logan y tiene muchos puntos en los que la música acompaña muy bien esas escenas y realmente llega a emocionar pero luego también tenemos la otra parte esta película es una película muy bruta muy explícita sobre todo explícita y hay momentos en los que podría aparecer un slasher de manual vemos como lo vez no x 23 u otros personajes se dan de hostias y se acuchillan entre ellos como si no hubiese un mañana desbordando sangre por todos lados y ahí la música de bar con el tram y acompaña de forma más tenebrosa más violenta también como si somos viendo una película de halloween no y eso me muera mucho obviamente soy fan del género de terror y del slasher y este punto a mí me encantó así que la banda sonora de marco bertrami a mí me ha gustado mucho y cuadra perfectamente con esta película ya para terminar a modo de resumen pues decir que me ha encantado para mí es la mejor película de x-men es cierto que no es comparable a otras películas de superhéroes porque el rollo es totalmente diferente en esta podríamos decir que es más un drama con tintes heroicos y poco más pero está muy bien me gusta mucho la realización me ha gustado mucho la trama me ha gustado mucho sobre todo los tres personajes principales como he comentado antes es una película donde tenemos drama tenemos acción tenemos brutalidad en las escenas totalmente explícitas esto hay que darle las gracias a deadpool porque fue el que consiguió que esta película fuera r así que gracias porque esta película sin r no sería lo mismo era muy raro ver en las películas anteriores como lo vez no cortaba cabezas o acuchillaba gente y no salía ni una gotita de sangre por fin vemos lo que hay que ver en una película de este estilo quizás un punto negativo sería que es muy larga pero tampoco molesta demasiado porque no te aburre en ningún momento y además tal como está contada la historia quieres seguir sabiendo más y también voy a darle otro punto positivo en el sentido de los guiños hay muchos guiños a los cómics anteriores películas y el personaje de lo vez no así que está atentos cuando veáis la película una nueva película de superhéroes con un rollo totalmente cambiado creo que es lo que siempre ha decidido hacer DC con sus películas de superhéroes serias pero no lo llega a conseguir así que esta película para mí es un 9 ya hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica de logan como habéis visto para mí es una de las mejores películas de los mutantes así que sin duda y taberla al cine porque sobre todo los fans del personaje disfrutaréis mucho de ella como siempre recuerdo que esta su opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós suscríbete adiós